electorales, un delegado, un delegado especial que en este caso es un delegado con facultades de presidente en el Comité Municipal de este municipio. En este sentido no le correspondía a Maripaz por ser la secretaria de estar al frente. Así es, el artículo 164 de los estatutos establece la relación, pero te repito, también hay artículos que establecen una facultad especial al presidente si él considera necesario un mejor perfil para sacar avance los comicios electorales, así hacerlos. En este sentido, desde luego agradecer a mi licencia estatal que hayan tenido bien mi persona el ver ese perfil que puede y que debe y que está obligado a obtener el triunfo en julio y en el próximo año. En este sentido de los procesos electorales, San Martín Texmelucan es muy difícil, hay varios grupos, varios quieren ser aspirantes, tanto a las diputaciones locales como a la presidencia. ¿Cuál va a ser el trabajo que vas a hacer para mediar y tratar de salir menos dividido, como en otras ocasiones ha dado? Mira, sin duda alguna, San Martín Texmelucan, tú lo debes de saber, es el bastión más importante para el PRI en este momento. Además, que es, sin duda alguna, el municipio que en este momento tiene mejores cargos. Hablemos que el licenciado autorítico La Pala y Caporal tiene a su cargo del municipio más importante del Estado de Puebla, gobernado por el PRI. En ese sentido, también de este municipio, el coordinador de la bancada de diputados federales priistas es de este municipio, el señor Carlos Sánchez Romero. Y por si fuera poco, el presidente del Congreso del Estado local, pues es también de este distrito, el diputado local, Edgar Salomón Escorza. Lo que trato de decirte es que este municipio, sin duda alguna, requiere de mucha experiencia, requiere de mucha innovación. Y bueno, esta será mi tarea, acercarme a todos los grupos para lograr esta conciliación, este trabajo en unidad que nos destina. Ahí es el tema, Edgar Salomón Escorza. Sabemos que está muy ligada a ese grupo, Edgar Salomón quiere ser candidato a presidente municipal. ¿Qué va a pasar con nosotros que quieren aspirar? Y se va a ver prácticamente que le he cargado los datos hacia Edgar, ¿no? No, en ningún momento. Mira, y siempre lo he dicho en todos los eventos que he tenido oportunidad, soy una persona agradecida. Edgar es mi amigo y seguirá haciéndolo. Pero hay una línea que me mire esa mitad, que es la institucionalidad. Y yo seré un avance protector de los estatutos, siempre me conduciré apegado a ellos. Y desde luego que la apertura está para todos los que activen. Hasta el día de hoy yo no tengo el conocimiento de ninguno de ellos, porque no han dicho de manera oficial. Es labor de los aspirantes o de quienes pretenden acercarse al comité. No en el caso de los militantes, porque será mi labor. Yo iré a ellos. Pero en este caso, en específico de quienes quieren, pues tendrán que ser ellos los que vengan a solicitar la convocatoria y asimismo presentar su intención formal de ser aspirante y de participar en los comicios internos del partido. O sea, a raíz de que ya se viene el proceso electoral, ¿cuál va a ser tu trabajo? Y ¿cómo vislumbres también este proceso electoral que se hace? Mira, sin duda alguna, lo primero que voy a hacer es enfocarme a los sectores, a las organizaciones y sobre todo a la unidad básica del partido. Como lo establecen los estatutos, lo son los comités seccionales. Yo tengo la intención de ejecutar algunos planes de acción. Tengo ya dos en puerta. El primero de ellos va a ser gestionar medidas alimentarias para todos los seccionales, para que ellos a su vez puedan hacérselos llegar a su gente, a toda la gente que es prista. Desde luego es un programa abierto para toda la ciudadanía, pero va específico para la militancia. En el mismo sentido, el acceso a la educación y también implementaré en estas instalaciones del Comité Municipal del PRI una bolsa de trabajo en la cual toda la militancia pueda tener una posibilidad de encontrar un empleo digno y también afordar las capacidades y actitudes de cada una de estas personas. Y con eso, sin duda alguna, contribuiremos a ver un partido más allá de lo político, sino un partido gestor. Y al final de cuentas, creo yo, si bien la finalidad de un partido político es sostentar o ejercer el servicio público, también lo debe ser beneficiar a nuestra comunidad. ¿Algo más que dices, Fagre? Pues nada, simplemente agradecerte. Me hayas hecho esta entrevista, agradecerte tu tiempo y desde luego invitar a toda la militancia a que nos sumemos. Este no es un proyecto del Día de Medell, no es un proyecto de otras personas, es un proyecto de todos los clientes. Es un PRI y PRI somos todos. Gracias. 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 Gracias.